Hola cámaras, espero que estén bastante bien, el dedo les traigo a sus dosis informativo ante la situación entre Ucrania y Rusia el día 27 de diciembre del 2023. Espero que todos ustedes hayan tenido una feliz navidad acompañado con sus seres queridos. Yo en lo personal tuve familia que vino a visitarme y no tuve la oportunidad de hacer videos. Aún así ya estamos de regreso y agradezco a todos por su paciencia. Así que comencemos dando seguimiento a lo que ha sucedido a lo largo de toda la línea del frente en las últimas 24 horas. Para eso como lo es habitual en este canal, comparemos nuestras distintas fuentes abiertas y mapas que tenemos disponibles. El que ven en sus pantallas es la prorrusa de Military Maps con la contraparte pro occidental de Live Uway Map y Pro Ucrania de Deep State. Si para que ustedes puedan ver ambas caras de la moneda y con eso tomar tus propias conclusiones con base en la información que les estamos compartiendo. Así que primeramente pasémonos al sur del Donetsk donde hemos visto imágenes que confirman que el ejército ruso está bombardeando masivamente las posiciones ucranianas que se encuentran en las afueras del sector de Ogledar, Novo Mihalivka y Marinka. Y estos videos que han sido geolocalizados nos muestra la intensidad de estos ataques ya que hemos visto que los rusos están utilizando bombas Fav 1500, 500, drones, artillería. Como también la aviación con el simple objetivo de desgastar a las fuerzas ucranianas y suprimirlas para que ellos no tengan la capacidad de poder maniobrar en su defensa. Al mismo tiempo el comando ruso intenta crear condiciones para continuar con su ofensiva porque simultáneamente a todo esto principalmente Novo Mihalivka hemos visto que las unidades del ejército ruso están ejerciendo maniobras de asalto en estos campos abiertos progresivamente mejorando su posicionamiento táctico. De momento no tenemos información de que las fuerzas rusas han entrado de lleno a la aldea de Novo Mihalivka pero si se ha reportado de distintos enfrentamientos en las primeras calles o ya sea en estos campos abiertos y zona de complejos e industrial como también cementerio. Así que esto nos indica que claramente los bombardeos son en preludio de los asaltos. Por otro lado la contraparte ucraniana ha confirmado alguno de estos avances en los campos abiertos lo cual han sido ligeros de momento. Pero claramente las mismas fuentes ucranianas esperan que estos ataques comiencen a intensificarse progresivamente. Ellos también desde su perspectiva han compartido imágenes de drones atacando vehículos blindados que fueron abandonados por los rusos en las principales vías. Y de hecho en este video en particular pueden observar que en el terreno se encuentran una cantidad enorme de minas terrestres. Lo que nos da una idea de lo difícil que ha de ser abrirse paso en estas condiciones. No obstante con base en lo que hemos visto es muy probable que en las próximas horas a días comience la batalla por Novo Mihalivka en sí. Así que veremos cómo se desarrollan las cosas. Ahora si nos pasamos al pueblo de Poveda que se encuentra justo a las afueras de Marinka. El día de hoy vimos imágenes que confirman que la artillería rusa está comenzando a enfocar también su fuego hacia esta dirección en preparativo de próximos asaltos que se vayan a venir. Esta dirección definitivamente será un lógico eje de ataque para las fuerzas rusas con el objetivo de flanquear las posiciones ucranianas que se encuentran en estos campos abiertos. Como también presionar desde esta vía la aldea de Constantinivka que se encuentra en la retaguardia de Novo Mihalivka. Es muy probable que los rusos tengan que utilizar la carretera ya que ahorita en estos momentos los campos abiertos están densamente minadas y fortificadas. Como también las condiciones del clima no ayudan que los vehículos blindados puedan maniobrar dado al lodo y el barro. Es muy probable que las fuerzas destinadas a Marinka sean redesplegadas en esta dirección para expandir la brecha que ya han creado en las zonas adyacentes del pueblo en sí. Esto consecuentemente va a extender las reservas ucranianas y alargar la línea del frente lo que los va a abrumar si los rusos comiencen a intensificar estos asaltos. No obstante recordemos que Poveda es uno de los puntos fuertes para la defensa en este sector y es muy probable que los ucranianos enviarán todo lo necesario para intentar mantener su posicionamiento. Así que veremos cómo se desarrollan las cosas. Vamos ahora hacia Marinka porque el día de hoy vimos que las autoridades de ambos lados han confirmado que la aldea de Marinka ha caído por completo. Si primeramente repasamos el video que compartió el ministerio de defensa ruso observamos que Shoigu le está platicando al presidente ruso Vladimir Putin que el pueblo ha sido capturado por el ejército ruso. Cuanto a la contraparte el día de hoy el comandante de las fuerzas armadas de Ucrania Shalushne dijo que la ciudad de Marinka no existe. Y eso lo dice porque realmente el pueblo está devastada en ruinas. Es bastante impactante ver el alto grado de destrucción que han causado los incesantes bombardeos por parte de las fuerzas rusas hacia Marinka. Esto es algo que no pensé que íbamos a ver en pleno siglo XXI. De hecho el día de hoy se compartió un video de las ruinas y parece literalmente Stalingrado 1942. Y estas imágenes claramente nos muestra la brutalidad con la que se viven estos enfrentamientos. Y digo realmente es muy fácil criticar y analizar a las cosas desde la comodidad de nuestras casas. Pero hay que siempre tener en cuenta que cada movimiento o actualización como también video que compartimos hay mucho dolor humano de por medio. Porque muchos jóvenes están perdiendo la vida a causa de este conflicto. Y hay que siempre concientizar eso. Esto no es un partido de fútbol, no es un juego. Familias enteras están siendo destruidas por este conflicto. Y realmente esperemos que llegue a una resolución lo más antes posible. Pero bueno una disculpa si metí esta reflexión en medio del video. Ahora vamos a pasarnos al frente de Avdivka. Antes de continuar quiero invitarlos al podcast de Armapedia en donde fui invitado y platicamos de nuestra experiencia de hace dos meses en nuestro viaje a Ucrania. Creo que ahí respondemos muchas preguntas que me han hecho en los últimos videos que hemos compartido. Así que les recomiendo que lo vean. Dura alrededor de tres horas así que lo tendrán que ver en partes. Así que espero contar con su apoyo. Dejaré el link en la descripción. Este de hecho fue mi primera aparición en un podcast. Así que significa mucho para mí. Ahora regresando a la línea del frente. En el flanco sur de Avdivka de momento no hay cambios territoriales. Eso nos indica que las Fuerzas Armadas de Ucrania mantienen su posicionamiento defensivo. Recalco que esto ha sido confirmado no solamente en el mapeo ruso sino en la contraparte ucraniana. No hay ningún movimiento en la última semana. Si hemos visto videos por el lado ucraniano mostrando los drones tirando granadas a las posiciones rusas y a tropas que están operando en el sector. Pero realmente no hemos visto asaltos a gran escala. Todo ha sido naturaleza posicional con ocasionalmente algunas incursiones hacia la posición defensiva ucraniana. Ahora si nos pasamos de manera frontal ha sido el mismo escenario en el que las unidades rusas están consolidando su posición recientemente tomado. Y los drones ucranianos en la contraparte están hostigando a las tropas de avance del ejército ruso que están intentando expandir su brecha. Un video en particular fue de un drone ucraniano destruyendo o inhabilitando un Terminator ruso. En cuanto a la contraparte las fuerzas rusas han estado masivamente bombardeando la ciudad de Avdivka y todo lo que se está moviendo dentro de la zona urbana. Es muy probable que esto sea en preparativo de las futuras maniobras de asalto que se van a ejercer en esta dirección. Ahora pasándonos al flanco norte las unidades rusas continúan con su presión. Pero la intensidad de los ataques si se ha disminuido un poco principalmente por las condiciones del clima ya que los vehículos blindados no pueden avanzar en columnas como lo vimos al inicio de la ofensiva. De momento ocasionalmente vemos grupos de asalto intentando abrirse pasos sobre estos campos abiertos pero estos son inmediatamente repelidos por los drones ucranianos o ya sea la artillería como también los Bradley's. Están básicamente atacando todo lo que se está moviendo en estas líneas forestales y zonas adyacentes a la vía ferroviaria la cual en estos momentos es el principal punto de despliegue de las fuerzas rusas. Al mismo tiempo también los ucranianos están enfocando mucho de su fuego hacia Krasnohorivka para suprimir la rotación y reservas del ejército ruso que son enviados a la línea del frente. Esto claramente lo podemos observar con base a los múltiples videos que han sido geolocalizados que se ha filtrado en los distintos canales de Telegram. Ahora en cuanto a la contraparte rusa han estado también atacando las posiciones ucranianas en estos campos abiertos y principales vías de suministro. De hecho observamos un video en el que tropas ucranianas están trasladándose sobre esta carretera de 00542 y observamos que en el camino hay mucho movimiento por parte de las fuerzas ucranianas y también escombro y vehículos destrozados por los constantes ataques del ejército ruso que están activamente hostigando las principales vías de suministro a las fuerzas ucranianas. De hecho un video en particular fue en las afueras de este POVE en el que un dron ruso estaba atacando una posición ucraniana sobre esta línea forestal, lo que nos indica que esta zona está bajo mucho fuego por ambos ejércitos. Así que de manera general las fuerzas ucranianas si mantienen su posicionamiento defensivo en los flancos, lo cual es bastante importante para la defensa de Avdivka en sí. Aun así tengamos en cuenta lo que he mencionado en nuestros últimos informes es que cada centímetro que el ejército ruso toma deteriora más la situación para el comando ucraniano en todo este sector. A este punto los rusos ya han creado condiciones favorables para continuar con su ofensiva hacia esta dirección y de hecho el día de hoy Salushne quien es jefe y comandante de las fuerzas armadas de Ucrania dijo en un informe que entre dos a tres meses el ejército ruso logrará tomar la ciudad de Avdivka. Según lo que él mencionó en el discurso que el comando ucraniano en esta ocasión está más interesado en preservar tropas que territorio porque ellos saben que si empiezan a enfocar sus esfuerzos dentro de la zona urbana de Avdivka, el ejército ruso los pondrá bajo un cerco operacional lo cual repetiría la historia de Bakhmut causando mucho daño y dificultades para las fuerzas ucranianas que están defendiendo su posición. Ellos esencialmente están conscientes de eso. Ahora al mismo tiempo esto nos indica que las fuerzas ucranianas estarán preparando en las próximas semanas una defensa en profundidad en todas las aldeas adyacentes a la ciudad de Avdivka. Esto para evitar que los rusos puedan crear una ruptura en la defensa ucraniana colapsando todo este sector. Así que es muy probable que los ucranianos estén preparando líneas defensivas ya que el comandante ha dado el aviso que entre dos a tres meses el ejército ruso podrá tomar la ciudad. Esto puede suceder antes o después, todo depende de cómo se desarrollen los enfrentamientos en los próximos días a semanas. Así que ustedes que dicen en la caja de comentarios, que piensan que va a suceder. Por ahora se espera que el ejército ruso continúe intensificando sus ataques a como las condiciones del clima vayan mejorando. Así que mañana le haremos seguimiento. Vamos ahora a pasarnos al sector de Gorlivka, en donde la situación de momento sigue siendo de naturaleza posicional y duelos de artillería. Hemos visto que ocasionalmente los ucranianos han estado asaltando con grupos de infantería distintas posiciones en la frontera entre la zona controlada por los rusos, el territorio ucraniano en sí. Un video en particular que se filtró, lo cual causó mucha polémica en los canales de Telegram, fue de una unidad ucraniana que estaba atacando una posición rusa sobre esta colina que tiene fortificaciones y red de trincheras. De hecho, lo podemos observar en imágenes satelitales. Y uno de los soldados en particular lanzó una granada de forma errónea, lo que ocasionó que algunos de sus camaradas fueran alcanzados por la granada. Y consecuentemente se vieron obligados a retirarse. Es muy probable que tras esto los soldados quisieron retroceder para reagruparse o ya sea que esta situación frustró los planes que tenían de maniobrar y atacar la línea defensiva rusa. He visto muchos comentarios despectivos y gente riéndose ante todo esto. Y digo, yo entiendo que puede ser a cierto punto cómico, pero criticar y juzgar al soldado que hizo esto creo que está fuera de lugar. Porque al final del día es fácil analizar las cosas desde la comunidad de nuestras casas como un general de sillón a realmente estar ahí y sentir la presión y fatiga de combate. Esto nos muestra como en la guerra hay muchas imprecisiones y falta de cálculo y errores humanos que básicamente pueden causar dificultades en operaciones militares. Y ojo que hemos visto esto en ambos lados. Así que simplemente quería compartir este video. Dígame en la caja de comentarios qué es lo que opinan o por qué crees que pasó o sucedió esto. No obstante, de manera general, la situación aquí sigue siendo bastante estable. Como lo he mencionado en nuestros últimos informes, el objetivo de las Fuerzas Armadas de Ucrania de atacar la línea defensiva rusa es para obligar al comando ruso a traer reservas hacia esta dirección. No creo que el comando ucraniano tenga planeado entrar a Gorlivka. Realmente no tienen la capacidad ni los recursos para hacer eso. Pero si quieren crear algún tipo de método de extracción para intentar frustrar los planes rusos en Avdivka. Que esto esté destinado al éxito o no, no lo sabemos con exactitud hasta el momento. No creo que haya habido mucho impacto ante estas operaciones. Pero es algo que se ha estado desarrollando por casi dos semanas y veremos si hay algún tipo de movimiento. Ya lo platicaremos con más profundidad. Ahora si nos pasamos al este, donde se encuentra el sector de Bakhmut. La situación sigue siendo bastante tensa porque el ejército ruso mantiene la iniciativa y está ejerciendo activamente maniobras de asalto hacia la línea defensiva ucraniana. Si comenzamos en las afueras de Klitschivka, donde se encuentra la aldea de Andrivka. En esta parte del frente la situación ha sido de naturaleza posicional y duelos de artillería. Porque solo hemos estado viendo videos de drones y realmente la línea del frente en ninguno de los mapas se ha movido ya casi por más de dos semanas. Ahora pasándonos al eje de Klitschivka. Los enfrentamientos se siguen desarrollando en la colina que se encuentra en la retaguardia que básicamente controla toda esta región ya que se encuentra en una de las alturas más elevadas del sector. Aquí claramente observamos en imágenes satelitales la red de trincheras que en este momento está siendo disputada. Lo que sí hemos visto es que los ucranianos están utilizando estas dos zonas boscosas que se encuentran en las zonas aledañas de esta posición. Y que esencialmente lo están utilizando como punto de despliegue para mantener la defensa. Esto lo confirmamos porque el lado ruso ha estado compartiendo imágenes de intensos bombardeos en ambas de estas zonas. Lo que nos indica que es aquí donde se encuentra la acumulación de tropas y recursos de las fuerzas armadas de Ucrania que utilizan para su defensa. De momento la batalla continúa y es muy probable que en las próximas horas tengamos los resultados de los enfrentamientos. Ahora si nos pasamos de manera frontal el lado ucraniano filtró imágenes de tropas rusas operando sobre esta zona y línea forestal. Ya se encuentra en las afueras de la vía ferroviaria. Es muy probable que los rusos estén intentando presionar de esta dirección con el objetivo de abrumar la defensa que se encuentra en Klitschivka. Atacándola de dos direcciones de manera simultánea. Recalco que hasta el momento ninguno de los mapas nos muestra un cambio territorial. Lo que nos indica que tendremos que ser pacientes al día de mañana para ver si hay movimiento o cambios en la línea del frente. Ahora si nos pasamos de manera frontal donde se encuentra la aldea de Ivanovka y la entrada de Bakhmut. Justamente en las dachas el ejército ruso está consolidando en estos momentos su posición. La cual incluso fuentes ucranianas han confirmado lo dicho. Simultáneamente al mismo tiempo hemos visto que la aldea de Ivanovka está bajo un intenso fuego de artillería por parte de las fuerzas rusas. Esto claramente lo podemos observar con base a imágenes que han sido geolocalizadas. Si nos pasamos al mapeo pro ucraniano de Deep State. Observamos que están actualizando la información. Esto es del día de hoy. Esto es ayer. Ayer y hoy. Así que claramente vemos que el ejército ruso ha mejorado su posicionamiento táctico. Y está en estos momentos creando condiciones para continuar con su ofensiva. Ahora si nos pasamos al flanco norte donde se encuentra la aldea de Bondanivka y Kromovo. Hemos visto que los rusos están expandiendo su zona de control sobre la vía. Y de hecho peligrosamente se están acercando a las alturas y colinas que se encuentran en las afueras de Chasiviar. Recordemos que estas posiciones en los campos abiertos son de vital importancia para la defensa ucraniana. Ya que les ha dado la capacidad de poder maniobrar y atacar las posiciones de avance del ejército ruso. Que han activamente intentado abrirse paso. El mapa topográfico muestra lo que estoy mencionando de las colinas. Aquí está la vía y vemos que está de subida y directamente hacia la ciudad de Chasiviar. Al mismo tiempo hemos visto imágenes de los distintos sistemas de artillería ruso. Concentrando su fuego en todos estos campos abiertos. Como también lo es en la aldea en sí de Bondanivka. En donde curiosamente en estos momentos se ha estado reportando. Que unidades rusas han consolidado su posición en las primeras casas y calles de este pueblo. Recordemos que en nuestros últimos informes habíamos mencionado. Que sobre esta línea forestal se encuentra una importante elevación que utilizan los ucranianos. Para desplegar sus reservas y mantener y maniobrar en su defensa. Desde que los rusos han logrado avanzar sobre estos campos abiertos. Hemos visto que la situación se ha estado deteriorando progresivamente en Bondanivka. Y es por eso que ahorita los rusos han logrado expandir progresivamente su zona de control. Esto lo confirma la contraparte ucraniana de Deep State. Así que es un consenso general. Esto es del día de antier. Y esto es hoy. Antier. Y hoy. Y por si tienen más duda aquí les comparto otros medios de fuentes abiertas. Que ustedes pueden comparar para tomar tu propia conclusión. Por ahora la situación sigue siendo bastante difícil para las fuerzas ucranianas en Bakhmut. Vamos a esperar a que las cosas se desarrollen. El día de mañana le daremos seguimiento. Ahora pasémonos al norte. Específicamente en el sector de Lima. Donde se encuentran las afueras de la aldea de Terni. El ejército ruso en los últimos días ha estado maniobrando. Y según distintas fuentes abiertas. Lograron expandir su zona de control en hasta 3 kilómetros de profundidad. De momento no hay muchas imágenes que confirmen esta información. Pero es lo que se ha estado compartiendo. El único video que tenemos es de algunos enfrentamientos sobre esta zona boscosa. Así que realmente tendremos que ser un poco más pacientes a que tengamos más detalles. Pero el ejército ruso se está activando como lo es en Kremlin a las afueras de la zona boscosa. Como también lo es en Terni. Todo esto para mantener fijadas a la defensa ucraniana en esta dirección. Y así evitar que ellos tengan la capacidad de contraatacar o enviar esas unidades a lugares más críticos del frente. Ahora si nos pasamos al norte donde se encuentra el sector de Kopiansk. Hemos visto imágenes del lado ucraniano en Petroshat Neve. En donde están bombardeando algunas posiciones de avance del ejército ruso. Y si nos pasamos al eje de Sinkivka. Hay video también del lado ucraniano en el que están destruyendo vehículos blindados rusos. Que fueron abandonados durante su ofensiva. Que desarrollaron hace unos días. Simultáneamente a esto hemos visto información de que los ucranianos están activamente contraatacando. Para retomar distintas posiciones. Y más que nada evitar que los rusos puedan reorganizarse y continuar con su esfuerzo. Esto lo confirma de hecho el ministerio de defensa ruso. En donde dicen que han repelido tres ataques. No sabemos con exactitud si ese es el caso. Pero si están diciendo que hay algún ataque repelido. Significa que el ejército ucraniano está maniobrando en asaltos. Hasta el momento la situación sigue siendo de manera local. No hemos visto algún tipo de avance a gran escala como hace unos días. Pero los rusos si han estado bombardeando distintas posiciones con drones. Y esto es algo que también se ha confirmado con base de imágenes. En ninguno de los mapas hemos visto cambios territoriales. Así que por ahora es toda la información que tenemos. Ahora por último vamos a pasarnos al sur de Ucrania. Específicamente en la península de Crimea. Porque en el puerto de la ciudad de Feodosia. El ejército ucraniano. Más que nada la fuerza aérea. Utilizando dos aviones Sukhoi 24M. Cargados con misiles Storm Shadow. De fabricación británica. Han alcanzado un buque de desembarco ruso. Llamado Novo Cherkask. En donde quedó completamente destruido. Y se hundió. Hay imágenes que confirman lo que estamos diciendo. Esto de hecho sucedió hace dos días. Pero lo quería comentar. Dado a que ha sido muy polémico. Según el medio perruso de Raybar. Los misiles fueron lanzados. Desde la región de Gerson. En donde cruzaron más de 300 kilómetros. De trayecto. Para alcanzar su objetivo. La explosión en sí. Es bastante impactante. Porque la detonación fue secundaria. Es decir. Dentro de este buque. Se encontraba suministros. Ya sea munición de proyectiles. O etc. Pero también hay otra versión. Que se está circulando. Pero no ha sido confirmada. De que había dentro de este buque. Un lote de drones Shaget kamikazes. Que fue el causante. De la segunda detonación. No creo que hubo combustible. O químicos. Porque nos vamos con base. A cómo se ve. Digamos que la explosión. Hay unas partículas de color blanco. Que usualmente vemos. Cuando se trata de explosivos. Siendo detonados. Y lo estoy diciendo. Con entendimiento muy limitado. Sobre explosivos. Digo no soy un experto. Pero si lo vemos. Con base a explosiones. Que hemos visto anteriormente. En este conflicto. He llegado a esa conclusión. Que creo yo. Que había una concentración. De munición. O explosivos. Dentro de este buque. Que causó. Un aparatoso explosión. Y de hecho. Hay un video. De una reportera. Que está. Enfrente de un supermercado. Y hay literalmente. Escombros del buque. Eso nos muestra. Lo poderoso. Que fue la detonación. Así que definitivamente. Es un golpe. Para la flota. Del mar negro. El ejército ruso. Ya que los ucranianos. Han logrado destruir. Otro buque. De la marina rusa. La cual. Es una victoria. Propagandística. Al mismo tiempo. Con base. A lo que acabamos de mencionar. De que. El buque. Estaba lleno. De suministros. De ya sea. Drones. O proyectiles. Potencialmente. Interfiere. En la logística. Del comando ruso. En este sector. Así que veremos. En las próximas horas. Que dicen las investigaciones. Por ahora. Ahora es lo que se ha compartido. Si nos pasamos brevemente. A Gerson. Donde se encuentra. La aldea de Kringky. De momento. No hay cambios territoriales. Pero lo que si hemos visto. Con base. En las imágenes. Que se han filtrado. Es que los rusos. Están ocasionalmente. Contraatacando. Ya que hemos visto. Vídeos. De drones. Que están bombardeando. Posiciones. Dentro de Kringky. Y esencialmente. Han sido geolocalizados. Y nos muestra. Que son algunos. De estos edificios. Así que nuevamente. Los rusos. Están contraatacando. Y la contraparte. Ucraniana. Sigue inyectando. Reservas. Y enviando. Tropas. Hacia el pueblo. Lo cual. Consecuentemente. Cuando los rusos. Identifiquen. Movimiento. En esta pequeña brecha. Son intensamente. Atacadas. Con la artillería. Eso claramente. También lo hemos mostrado. Con base. A lo que se ha compartido. En imágenes. O videos. Geolocalizados. Así que la agonía. Continúa. Y veremos. Si hay algún movimiento. Por último. Al sector. De Zaporizia. Donde se encuentra. La aldea. De Robotitne. Hemos visto. Imágenes. Que confirman. Que los rusos. Están presionando. Sobre estos campos. Abiertos. Y líneas forestales. Con el objetivo. De crear. Presión adicional. A esta importante. Arteria. Y vía. Que conecta. Con el pueblo. De Robotitne. Y digo. El problema. Aquí. Es que. Progresivamente. Los rusos. Se han retomado. Distintas posiciones. Ya como. Se estén acercando. Van a crear. Esa presión. Adicional. Lo cual. Obligará. Que las tropas. Ucranianas. Tendrán que utilizar. Los campos abiertos. Para maniobrar. En su defensa. Por ahora. No hay cambios. Substanciales. Pero progresivamente. Estamos viendo. Que los rusos. Están manteniendo. Esa iniciativa. Y constantemente. Atacando. Las posiciones. Defensivas. Ucranianas. De hecho. Vimos un video. De un tanque. Que está operando. Sobre esta línea. Forestal. Y de hecho. Esto fue geolocalizado. Y vemos. Que está atacando. Casi quemarropa. Algunas posiciones. Ucranianas. En el cinturón. Forestal. Inmediatamente. El tanque ruso. Fue alcanzado. Y de hecho. Destruido. Pero nos muestra. Que todavía. Hay actividad. Quizás. No es a gran escala. Pero sí. Con el objetivo. De mantener. Todas las reservas. Ucranianas. En esta dirección. Ocupadas. Y evitar. Que pueda. El comando. Ucraniano. Enviarlo. A lugares más críticos. En otros sectores. Del frente. Así que por hoy. Este fue mi informe. Y reporte. Entre la situación. En la línea de contacto. Yo sé que me faltaron. Algunos detalles. Recuerden. Que llevo casi una semana. De no subir informe. Así que espero. El día de mañana. Poder profundizar. En otros sectores. O frentes. De mayor importancia. Que no platicamos. Extensamente. El día de hoy. Así que nuevamente. Agradezco a todos. Por su constante apoyo. No olviden dejar su like. Suscribirse al canal. Para apoyar nuestro esfuerzo. Como también. Ver el podcast. Que subimos. Con el canal. De Armapedia. Es bastante interesante. Y les recomiendo. Que lo vean. Nuevamente. Y que tengan un excelente día. Adiós camaradas.